El presidente auxiliar de Azumbilla, Pablo Pérez Lázaro, acusó que las vocales de los programas federales que se aplican en esa población fueron cambiadas, esto dejando al frente de los mismos a personas con filiación priista. Entonces, la señora se llama Eloisa Hernández Linares, me respondieron que ellos no tenían por qué informar a las autoridades locales de esos cambios, que ellos son, ¿cómo se llama? Son homosos, y no tienen por qué informar, ni mucho menos le tienen que informar a la señora que iba a ser cambiada, porque son instrucciones de arriba. ¿Consideras tú que esto sea en plena coacción del voto rumbo a la elección que viene? Sí, yo digo que es eso, van a querer tener el control de todos los programas y poder manipular a la gente. Pues vamos a mencionar que realmente se están metiendo las manos de manera directa por parte de antorcha para colocar a sus allegados, porque quieren atener el control de la gente por medio de los programas. Reportó para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.